Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G, en este vídeo os voy a enseñar cuál es la mejor APK de la Gcam para el Redmi Note 7 Es la cámara de Google, ya sabéis que siempre se hace un port de los Pixel a todos los dispositivos Android, en este caso os voy a enseñar cuál es la mejor versión o por lo menos la que yo he probado que mejor me va Y a continuación de aquí os pondré luego una serie de fotografías y vídeos para que valoreis si merece la pena instalarla o no No he querido hacer una comparación entre la cámara stock frente a la Gcam, ya que como en este dispositivo, a diferencia del Mi A1 o del Redmi Note 5, se puede instalar sin abrir el voloadre y sin rutear Sino simplemente instalando el APK porque ya trae en el Build Pro el Camerados API, entonces es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir a la caja de descripción de este vídeo Y una vez que tengamos ya descargado el APK, lo pasamos a la memoria del dispositivo y le damos a instalar, vale, en este caso pues bueno, vamos a instalarla Esperamos, concedemos los permisos, le damos a aceptar, hacia atrás y le damos a instalar, vamos a esperar Vale, aquí vamos a rechazar Escaneando la aplicación Y abrir Aquí vamos a conceder los permisos que nos salen menos el de ubicación, le vamos a permitir, permitir, permitir y denegar Entonces ya tendríamos operativa la cámara de Google Vale, vamos a poner el mítico arbolito Vais a ver que bueno, que está 100% operativa, incluso el modo retrato, vale No pasa como por ejemplo con los Redmi Note 5 o el Mi A1 que muchas veces pues ya sabes que al hacer el modo retrato delantero se cerraba la cámara Así que en este sentido pues bueno, va muy bien Las opciones que tenemos pues efecto desenfoque, que no suelo utilizarlo porque suelo utilizar más el modo retrato La panorámica, vale, la foto que luego veremos más adelante El modo retrato, la foto normal, el vídeo y más Luego dentro tenemos la visión nocturna, el modo noche, que ya os digo que tampoco hay fotos en modo nocturno Después de este trocito de instalación porque no había una diferencia abismal Era, no sé, le daba un poquito más de saturación, un poquito más de brillo Pero no era de estos típicos modo noche que vemos en otros dispositivos que es increíble como se ve Era una cosita muy básica, tampoco he visto que mereciese la pena Seguramente cuando vayan actualizando la APK pues seguramente pues vaya mejorando Foto en modo esfera, que tampoco lo he utilizado Foto matón tampoco, la verdad, cámara lenta Me pasa una cosa y es que claro, yo estoy acostumbrado al iPhone Entonces hace muy buenos vídeos, es que igual cuando tenía el Samsung Galaxy S7 Entonces la cámara lenta y la de la secuencia rápida, vale No sé, me han dejado frío Entonces tampoco quería manchar un poco el vídeo en el sentido de las expectativas que había Como ya lo traéis de serie en la cámara, bueno, stock, por así decirlo Pues bueno, tampoco he visto necesario hacerlo Y después tenemos lo de Google Lens Que es para poder reconocer, pues bueno, si escaneamos un código barra o una foto Nos dice qué parecido tiene y el precio que tiene y dónde podemos comprarlo Si nos vamos a los ajustes, pues bueno Guardar la ubicación que lo hemos activado al principio con los permisos Sonido de la cámara si queréis lo quitáis Sugerencias de Google Lens, pues podemos quitarlo si queréis también Gestos, yo lo he dejado totalmente igual Yo soy de esas personas que suele toquetear las opciones Y me habéis visto cientos de veces hacerlo tanto en el Redmi Note 5 como en el Mi A1 Pero en este caso no he solido toquetear nada Porque sí que es verdad que si tocaba y saturaba mucho los ajustes No iban del todo bien Entonces terminaba borrando la caché y borrando los datos Y empezando de cero Entonces no he querido toquetear absolutamente nada Aviso lente de zucia Ya sabéis que normalmente suele toquetear por lo menos esta calidad, ¿vale? El Quality HDR solo ponerlo al más alto Pero esto más o menos es si queréis un modo retrato exagerado Yo creo que el que viene por defecto ya es bastante bueno Así que no lo he toqueteado Y bueno, básicamente no he puesto nada Simplemente quitéis las cositas como por ejemplo Sonido de la cámara o la ubicación o el Google Lens Lo demás lo dejamos exactamente igual Si queremos cambiar la resolución del vídeo Ya sabes que graba 1080p 30fps o 4K 30fps No he visto la manera, por lo menos con la Google Can Y esta versión de grabar a 1080p 60fps Sí que es verdad que cuando hice la prueba con el Redmi Note 5 Al hacer la prueba entre 30 y 60 60 enfocaba muy mal O sea, le costaba más Y se movía muchísimo más el vídeo Yo 30 lo veo bien, ¿vale? Tampoco es que estemos jugando O estemos grabando carreras de coches Ni cosas así súper rápidas Que necesitemos ver los 60fps O por lo menos yo Pero no lo he conseguido, ¿vale? Seguramente haya alguna peca, no lo sé Pero yo ahora que he probado es esta La cámara frontal igual, ¿vale? Pues todas sus versiones en 30fps Y estabilización de vídeo que viene activada por efecto La experiencia con la Gcam Me gusta más que la cámara stock Muchísimo más La verdad es que me ha gustado bastante No se puede utilizar el segundo sensor El de 46 megapíxeles, si no me equivoco 46, 48 megapíxeles Y, bueno, tampoco es que lo use mucho Pero sí que es verdad que la fotografía me ha gustado muchísimo O sea, yo creo que es Un vídeo que contaré más adelante, ¿no? Como ya sabéis, voy a devolverlo al terminal Porque no estoy contento con él Pero os contaré lo bueno y lo malo Que le pasa a mi terminal Seguramente tengáis uno En la que la versión de vosotros Por otra pantalla, por lo que sea Pues vaya estupendamente Pero el mío ya os digo que Es súper nefasto en ese sentido Pero quería probar la Gcam Y lo que he probado me ha gustado bastante Por lo menos en fotografía En vídeos, bueno Piss, tú sabes No me ha convencido absolutamente nada La verdad, se movía mucho Daba mucha saturación Daba mucho brillo Que no digo que la cámara stock Grabe mal Que seguramente si te vas a la cámara stock Esta que tenemos aquí Y grabes vídeos ¿Vale? Esté mejor optimizada Y vaya más fluido Y grabemos vídeos Pues de puta madre, bro Pero la Gcam Ya os digo que hace saltos Muy raros Saltos que vais a ver luego A continuación De este trozo Y no sé La verdad es que me ha dejado Bastante frío Bueno Simplemente deciros eso Vosotros Instalarla Porque simplemente Ya habéis visto que Instalarla sin más Os dejaré Aparte de la APK La página Típica Mítica Donde salen todas las APK De las Gcam Y ya pues vosotros Instalad la que queráis Seguramente hay algunas Versiones mejores ¿Vale? Yo esta la encontré En el grupo del Redmi Note 7 Decían que era La mejor que había La que funcionaba Absolutamente todo Y bueno Ya os digo Me remito a las pruebas Que he hecho Seguramente pues Con otra APK Otro terminal Del mismo modelo No sé Ya os digo que Cada teléfono es un mundo Pero a mí Por ejemplo La fotografía me ha gustado mucho Tanto la cámara trasera Como la delantera Siempre comparándola Con el Mi A1 Y el Redmi Note 5 Pero Sí que es verdad Que vídeo Nada Ya de por sí No grabo vídeos Y cuando lo he grabado Pues tampoco Tampoco Vais a ver Como que Eso no Sube como un poco más el brillo La saturación parece irreal Muchas veces A la hora de enfocar Cuesta En la grabación 4K Donde más se nota Que hay pequeños saltos Lo veréis más adelante Y ha sido bastante desesperante Y ha sido bastante desesperante Pero bueno Ya os digo Lo de siempre Subo un vídeo Os enseño la Gcam No temáis por instalar una Gcam Siempre que instaléis una Borrar la otra Y listo No tiene más pérdida Las actualizaciones de las APK De las Gcam Suelen ser así Os quedáis con la persona Que lo sube Que me consta Que hay 2, 3, 4, 5 desarrolladores Que lo hacen Y os quedáis con el nombre de él Y vais actualizando esa Que no os gusta Pues vais a otro desarrollador En la misma página que os voy a dejar La probáis La instaláis Que os gusta Bien Que no Pues nada Así que nada Simplemente deciros eso Es instalar una AP sin más Ya os traeré más adelante Un vídeo del por qué devuelvo el terminal Hay una lista bastante importante De fallos que he visto Ojo Siempre digo mi terminal Seguramente tengáis vosotros El Redmi Note 7 Y os vaya fenomenal Y desde aquí me alegro Pero mi experiencia Ha sido muy mala Y bueno Simplemente eso Ya nos iremos viendo por aquí Y ya me comentaréis Si tenéis los mismos fallos Si no Seguramente lo haga por puntos No lo sé Punto 1 pantalla Punto 2 batería Punto 3 Me gustaría que en los comentarios Del siguiente vídeo Hicierais Un índice Del 1 al 20 O los fallos que tenga Y me digáis Si lo tenéis o no O sea Por ejemplo Si yo tengo pantalla Es muy mala O a la hora de pulsar No es 100% real Porque la presión A la hora de pulsar Sea muy mala Pues me digáis El punto 1 Yo bien El punto 2 Mal El punto 3 Coincido el punto 3 No me pasa el punto 4 Etcétera Así que nada chicos Os voy a dejar como siempre Una galería de fotos De vídeos Vosotros opináis Hacen muy buenas fotos La verdad Se nota bastante Con el Redmi Note 5 No sé si se nota tanto Con el Mi A1 Porque el Mi A1 Para mí fue espectacular Por lo menos La cámara delantera Pero bueno Vosotros lo miráis Y vosotros decidís Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y os dejo con todo el material Y os dejo con todo el material ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!